¡Encadenadle! Has agotado la paciencia de tus anfitriones, príncipe abobó. ¡Eres un traidor! Aseguraos de que nunca le encuentre. ¡Vamos! ¡No falla nunca! ¡Pasa al baño y frota en la lamparita! ¿Y qué hay de nuevo, vieja? ¡Ay, chico! ¡Espabilate! ¡No puedo hacer trampa! ¡No puedo ayudarte si no formulas un deseo! ¡Tienes que decir, genio, quiero que me salve la vida! ¿Entiendes? ¿De acuerdo? ¡Vamos, Aladín! Lo tomaré como un sí. ¡Arriba el periscopio! ¡Suelte el lastre! Oye, no me pegues otro susto así, ¿eh? Genio. Yo... Yo... Gracias. Al... Estás empezando a caerme bien. Y que conste que no es peloteo. Créeme, está disponible.